Bienvenidos a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de later de línea. Como muchos sabréis hay una campaña de línea que se llama Línea Voyage XP en la que se pueden hacer unas tareas semanales. Este vídeo no va a ir sobre las tareas, yo no voy a hacer las tareas, pero lo que vamos a hacer es analizar el documento que anunciaba estas tareas porque hay información muy interesante y hay una tarea que se puede hacer que está pasando desapercibida. No he escuchado a nadie hablar sobre ella, así que empezamos. Antes de nada debemos entender qué es Voyage XP. Los Voyage XP son tokens vinculados al alma SBT no transferibles que reconocerán la contribución de cada miembro de la comunidad al crecimiento del ecosistema. Es decir, son una especie para entendernos de NFTs que se nos enviarán a nuestras carteras y estos NFTs no se pueden transferir, no los puedes comprar, no los puedes vender, no los puedes enviar, van a estar para siempre vinculados a tu cartera. Por lo tanto, cuando hagas ciertas tareas en la red de línea, esa cartera va a estar marcada como que es una cartera positiva, es decir, una cartera que ha estado colaborando con el crecimiento del ecosistema de línea y esto puede tener muchas implicaciones. Una de ellas sería un posible airdrop de línea. Ahora, hay que entender que el programa Voyage XP no solo son las tareas que todo el mundo está hablando en los vídeos de YouTube, que sería esta fase 2 del festival y nuevas fases que saldrán seguramente en los próximos meses, sino que los línea Voyage XP son muchas cosas que se pueden hacer dentro del ecosistema de línea. Por lo tanto, no solo haciendo esas tareas se pueden conseguir los Voyage XP, sino que se pueden conseguir de muchas formas distintas. Entonces, explicado esto, considero yo que los Voyage XP van a significar automáticamente un airdrop de línea. En mi opinión, y tiene que dar muy claro, esto es mi opinión, no van a significar automáticamente un airdrop de línea. Yo creo que el airdrop de línea va a ser como el resto de airdrops en MyNet o la mayoría de airdrops en MyNet, simplemente por la cantidad de transacciones que tengas, por el volumen, por los meses, y que después puede haber factores como poseer ciertos XP que pueden demostrar que has estado colaborando un poco más con la red de línea o que estuviste desde el principio en la red de línea, que sí que podrían dar algún tipo de beneficio. Es decir, que pudieras conseguir más airdrop, por ejemplo, un punto extra, o te dirán, por ejemplo, un 10% extra de airdrop por tener algún token XP en tu cartera, un token de estos que no se pueden transferir. Pero en mi opinión no va a ser algo determinante para airdrop. Ahora, evidentemente me puedo equivocar. ¿Qué más nos dicen de estos tokens XP? Nos comenta que no tienen ningún valor monetario, nos dice que es una medida de contribución para convertir a línea en una layer 2 sólida y segura, y que los tokens XP harán que los propietarios sean elegibles para recibir beneficios como roles en Discord y artículos exclusivos en línea y más, que aquí nos deja la puerta abierta a que pudiera significar un posible airdrop. Además, hay que leer entre líneas porque nos dice, además de ser una medida de contribución para convertir a línea en una red L2 sólida y segura. ¿Por qué unos tokens intransferibles iban a convertir a línea en una red sólida y segura? Porque esos tokens XP podrían significar que esa persona recibiera airdrop y esa persona saben que es una persona comprometida con la red de línea, que ha estado utilizando línea desde el principio y que no es cualquier persona que ha llegado de golpe o es un bot o lo que sea. Si vamos un poco más arriba, también podemos leer cómo Voyage XP es una forma armonizada de medir la contribución de la comunidad. Y aquí abajo nos dice, primer destino del viaje, descentralización de la red de línea. Normalmente cuando un proyecto, una blockchain nueva, dice la palabra descentralización, lo que está diciendo es airdrop. Pero bien, lo que he explicado es relativamente interesante, es decir, podría significar un posible airdrop de línea. Básicamente, para mí, es una especie de confirmación de que podría haber un airdrop de línea. Pero todavía no hemos ido a esa tarea secreta que os comentaba. Una tarea que nadie está comentando, mucho más sencilla que pasarte semanas haciendo la cosa esta de línea y que igualmente te pueden hacer conseguir tokens XP. Así que vamos a ello. En otra parte del documento nos dice una nota especial para los poseedores de Voyage NFT. Es decir, el NFT que tienen aquellas personas que participaron en la testnet. Testnet de línea que yo personalmente no hice. Este NFT fue una recompensa por el compromiso que mostraron al probar las dApps de línea en testnet. Si vendió su NFT a otra persona, cualquier Voyage XP emitido en relación con NFT irá al titular actual del NFT. Es decir, podemos comprar NFTs de Voyage NFT, de la testnet, o incluso puede que algunos de vosotros ya los tengáis en la cartera y simplemente por tener esos NFTs vais a recibir tokens XP. Así que no tienes que hacer nada más que comprar uno de esos NFTs. Alguno puede decir, ya, pero es que cuando más tokens XP tengas en la cartera, más airdrop podrías recibir, sí, existe esa posibilidad. Y si tú piensas que eso es así, pues puedes hacer las tareas que están anunciando desde línea. Yo personalmente, que no considero que esto vaya a dar a airdrop, sino que pueda ser un multiplicador, y dado que no quiero perder mi tiempo en estas tareas mensuales, lo que voy a hacer es comprar estos NFTs. De hecho, ya los he comprado. Y es que el texto lo dice clarísimo. Si vendió su NFT a otra persona, cualquier Voyage XP emitido en relación con NFT irá al titular actual del NFT. Es decir, yo por tener los NFTs de línea en testnet, sin haber hecho yo la testnet, yo recibiré los tokens XP. Y lo mismo si lo hacéis vosotros. Y alguno también se podrá preguntar, igual vamos tarde ya y estamos comprando el NFT para nada. Pues no lo vamos tarde todavía. Aquí arriba dice, esta asignación retroactiva de los Voyage XP llevará algún tiempo, ya que queremos garantizar la equidad y escuchar los comentarios de la comunidad. Pronto proporcionaremos más actualizaciones sobre el proceso de emisión. Es decir, los tokens de Voyage XP todavía no han sido repartidos. Así que si compras ahora uno de esos NFTs, vas a recibir tú esos XP. ¿Cómo podéis adquirir estos NFTs? Pues podéis ir a element.market y aquí comprar los NFTs. Os dejaré como siempre en la descripción el enlace. Hay cinco tipos de NFTs. Esto dependía de la contribución que habíais hecho en la testnet. Entonces es bastante probable que si tienes un NFT, el más pequeño, el que cuesta menos, el que hay más cantidad de NFTs, lo más probable es que tu XP sea inferior. Y si compras o tienes el superior, el de alfa, vayas a recibir más XP. Yo personalmente, como tampoco sé la importancia que puede tener, he comprado el más barato. El más barato en todas mis carteras de línea, tengo uno de estos NFTs. Si miramos en detalles, podemos ver como el más barato, el más común, tiene un precio actualmente de 1,35. Así que para mí merecía la pena y es lo que he hecho. Ahora, ¿qué queréis? Aseguraros si ir a por el más caro. Pues el más caro actualmente tiene un precio de 127 dólares. Entonces ya es decisión de cada uno si decidís comprar uno de estos NFTs o no. O podéis comprar el segundo, tercero, cuarto, el que consideréis. O igual ya tenéis uno. Y si tenéis uno, pues yo os diría que seguramente lo mejor sea no venderlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, suscríbete, dale like. Recuerda que tengo una comunidad privada que te puedes inscribir, que se llama MyClub. Le puedes dar al botón de unirte. Y nos vemos en el próximo vídeo.